Sabroso Ya no se acompaña Estrellita La nati, la nati, la nati Que viva mi raza Que viva mi bandera Cien por ciento mexicano hasta que me muera Traviosito en ese corazón Tra, 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 tra Traviosito Este yusa llorra Este güero Para los cachetes Y toda Y que viva mi raza Todos los traviesotes Poni la cámara chambera La cámara que sí chambera Para el chamba José Para mi carnalito el chambita Sonidos de rumba Venga los adocas Para la hermosa Angie García Dicen un saludo para Para Rossi Yadis Alfredo Charly Para la familia Mentes Dicen puro cafetero Puros cafeteros Santo Domingo Santo Domingo La tuya tempa Pa' Junior Miki Ello Mi carnal yusa Para ese peluchito Charly Pa' cachorro Choco Pa' ratón pícoro Lo dice el boa Ese carnal güero Ese peluchito Ese grillo puro Cafetero Puros cafeteros Puros cafeteros Puros cafeteros Dicen para La banda de Ross el Par Elizabeth Iwi Y Newark Redba Cafeteros Esta noche tirando barrio puro Puro A Toyantempa Ese Junior Dicen La bella De parte de Richie Junior Para Puro cafetero Puro cafetero Puro cafetero Le duela quien le duela Le duela quien le duela Ahí viene con Doña Juana Le duela quien le duela Dicen somos leyendas Somos historia Maldito barrio Cafeteros Pasa La victoria Nartica Presente para Miki El salmita Pichón Para Pistol Brando Para Nara Para Trila Lalo Para Zingue Para Caballo Ese Cody Drogo Anthony Borongas Todos redback Elizabeth Iversi Para todos Russell Newark Iversi Barrio Chamacos locos De la veintidós Ya no se acompañan Los chamacos locos 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 Este chacal Dice cuando entres En mi pueblo San Juanito Amejá Y camines Por las calles De mi barrio Reza Tres padres nuestros Porque Allí se encuentran Sus padres y maestros Vatos locos Morre y Lólogo Para Chivo Homero Cruzito Un loco Para Chupot Sicario Ese choqui Para Caspers Para Charpes Para Bucky Ese cuido Solitario Chapo Latoso Lágrimas Ese risito Para Chiquis Hasta el cielo Reza loca San Juan Amejá Voy contigo Pansy 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 Pato loco De peciles Callejón de los grifos New Jersey Queen Siempre presente Pansy 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 Vienen bailando Mi hija Pansy 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 Tema sabrosito Que se va El baila Alejandro Pansy Pansy Tema sabrosito Que se va Viene sonido Pánico Dice un saludo Perrón Dice Samurai El mejor Piojo Y Samurai Dice en la 22 Andamos Aquí te saludamos Raza loca Chamacos locos Representamos Tyson Chacal Desde Yose Pa' Cuadrado Rocha Poco Borro Soñador Pantera Duende Escato Mori La Chicanita Morenita Triste Si de barrio Quieres saber Cafeteros Deben reconocer 100% La raza odiada Redback Elizabeth Newer Rosas New Jersey Para el Mickey Pistol Brandon Nara Pichón Lalo Trila Boni Para cinco Ese plebe New Jersey Barrio Chamacos locos De la 22 Nantica En Puebla San Juan De Gris Manalco Alejandro Viene mi carnal Sonido Pánico Échale pánico Sabroso Dice Fuimos Somos Y seremos Chamacos locos Donde quiera Reinaremos Para Pachuco Chino Yosti Carton Carton Diablito Tyson Bucky Duende Chacal Spider Trisle Para Pela Pantera Para la Chicanita Para Morenita Para el Goyo Para Chris Para Anthony Mickey 100% Raza loca Chamacos Chamacos locos Por Brooklyn Barrio Toda la 22 Hijos de nadie Vatos locos Y cafeteros Bienvenidos hoy Todos los cafeteros New Jersey Barrio Ya estamos listos Cardal Órale Viene mi cardal Sonido Pánico En esta Bonita ocasión Mientras se instala Dice por acá Que dice Dice Entre tumbas Y esqueletos Cuando llegan Los malditos cafeteros Todos se quedan Quietos Dice El pistol Para Nara Para Kevin Para Topo Para Nara Para Plebe Para Chabelo Para Marvin Y toda la raza Más odiada Neatica Puebla Elizabeth New Jersey Dice Entre subidas Y bajadas Malditos cafeteros No se andan Con mamadas Toda la Elizabeth Presente Bienvenidos hoy Enhorabuena Y toda la gente Que nos acompaña Malditos